No tenemos conflicto. Lo que yo es, en ocasiones nos hemos reunido y yo sí le he dicho a esas personas que cuantas veces ellos quieran, nos reunimos, podemos hablar, pero ¿qué pasa? Esa persona yo le he dicho, miren, la última vez que nos reunimos fue en el área de recursos humanos. Le dijimos, vamos a hablar, pero yo quiero que ustedes me hagan el favor de hablar moderadamente para que nos entendamos. Bueno, comenzamos a hablar y yo honestamente tuve que pararme y salir, porque si tú y yo estamos hablando aquí, cerca, ¿por qué tú tienes que hablarme y gritarme como si tú estuvieras en Baní y yo aquí? ¡Gracias!